¿Quieres saber las ventajas de alternar el cultivo del arroz y del tabaco con cultivos leguminosos? Pues descubre las técnicas agrícolas que revolucionarán estos cultivos. En este video, exploraremos las prácticas obligatorias que todo agricultor debe conocer para conservar el suelo, aumentar la productividad y controlar las plagas de manera natural. Desde la rotación de cultivos hasta el uso de plantas leguminosas, te mostraremos cómo mejorar tus cosechas y asegurar la sostenibilidad de tus terrenos. ¡No te lo pierdas! Hola y bienvenidos a nuestro canal. La educación agrícola. Existen en la actualidad varias técnicas que se deben aplicar por los agricultores con carácter de obligatoriedad, por los beneficios que ofrecen a la conservación del suelo, a la buena productividad de los cultivos, al control natural de las plagas que atacan a los diferentes cultivos y al mejor desenvolvimiento de la agricultura en general. En primer lugar, está la no repetición del cultivo en el terreno. Está el caso del arroz y del tabaco. En ambos casos se podría resolver con grandes ventajas para dichos cultivos, porque tanto el arroz como el tabaco requieren de abundantes nitrógeno para su desarrollo y producción. Si intercalamos una cosecha de habichuela después de la cosecha de arroz o tabaco, vamos a impedir la multiplicación de las plagas que atacan a los cultivos citados, como también evitar la incubación de enfermedades producidas por hongos, virus, bacterias y otros microorganismos que atacan a estos cultivos principales. La habichuela junto con el arroz es el plato favorito para la alimentación de la población dominicana y de gran parte de América Latina, con la gran ventaja del alto porciento de proteínas que les ofrecen los frijoles o habichuelas, superando la carne de cerdo y de vaca e igualando la carne de pollo y de conejo. Los arroceros de la provincia dominicana, San Juan de la Maguana, donde hace varios años están aplicando la rotación del arroz con la habichuela, solamente faltan los arroceros del nordeste y de la línea noroeste que adopten esta técnica y de esta forma, además del país, ser autosuficiente en producción de frijoles o habichuelas, se evitará el escape de dólares con las importaciones. Y sobre todo, y más importante, se conservaran con buena productividad los terrenos arroceros. Porque la reducción de las plagas con la rotación, simplemente al sembrar otro cultivo de diferente familia, a las plagas no les gusta y, por lo tanto, gran parte de la población de insectos desaparece por falta de alimentos. La rotación ejecutada de esta forma, aunque no es completa porque debería incluir más cultivos, sin embargo, los beneficios son muy buenos. Se logra obtener nitrógeno en una buena proporción a través de las plantas leguminosas, eliminando un alto porcentaje de plagas y enfermedades y haciendo un uso más equilibrado de los nutrientes del suelo. En términos generales, esta práctica contribuye de forma limitada a la conservación del suelo. En esta práctica, los países europeos se han adelantado con muchos años de diferencia, culminando esta técnica de la siguiente manera. Cuando las plantas de habichuelas o de otra especie de leguminosa están en floración, les pasan el arado enterrando las plantas. Se escoge el momento de la floración porque en ese momento, tanto el nitrógeno, el fósforo, el potasio y los elementos secundarios de la nutrición de las plantas, como el magnesio, el calcio, el azufre y los micronutrientes como el boro, el manganeso, el hierro, el zinc y otros, se encuentran distribuidos en toda la parte foliar de las plantas de habichuelas. Además de enriquecer el suelo en nutrientes, ayuda a propagar la flora microbiana del suelo, que aporta tantos beneficios al terreno y a los cultivos que se siembran. Los productores de tabaco especialmente deben poner más interés en esta rotación con la habichuela, porque el país requiere con urgencia acercarse lo más posible a satisfacer la demanda de alimentos de la población dominicana. El monocultivo, es decir, el sembrar siempre el mismo cultivo en el terreno, trae muchas consecuencias negativas a estos predios indicados. Como señalamos al principio, las plagas se multiplican cuando repetimos las cosechas, también las enfermedades y el cultivo en siembras continuas va dejando toxinas en el terreno, que terminan empobreciendo el predio. Lo más saludable para el terreno y para la economía del agricultor es alternar los cultivos que son esquilmantes, es decir, que extraen muchos nutrientes del suelo, como es el caso del tabaco, el arroz, la batata, la yuca, el maíz, el ñame, la yautía y otros, alternándolos con plantas leguminosas como la habichuela negra o roja, el guandul, la soya, la vainita, el guisante, habas, maní, judía, arvejas y otras. Los países grandes que poseen millones de hectáreas de terrenos vírgenes pueden practicar el monocultivo, pero las naciones como la nuestra, con limitaciones en los terrenos agrícolas, deben tratar por todos los medios de conservar sus predios agrícolas en buenas condiciones de producción. Estas prácticas son efectivas y tenemos que lograr que toda persona que se dedica a la agricultura las adopte y las ponga en práctica de inmediato en sus predios agrícolas. Y hasta aquí nuestro video. Esperamos que te haya gustado. Por eso te pedimos que te suscribas si aún no lo has hecho, nos des un me gusta, comentes lo que te ha parecido, pero muy sobre todo que lo compartas en tus redes sociales. Muchas gracias.